Mindful A.S.M.R Mindful A.S.M.R ¡Suscríbete! 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 ni para proyectos, ni siquiera porque soy artista ni nada es como bien extraño, yo creo que llevo por lo menos unos buenos ya casi 10 años sin jugar con plastilina que triste ¿no? y bueno, lo que vamos a hacer hoy son figuritas nada más a ver que se me ocurre creativamente a pesar de que soy ilustradora, no soy muy buena con manualidades aunque no lo puedan creer así que vamos a ver que no sale de aquí porque hace mucho que no hago esto pues no sé muy bien qué hacer primero pero creo que voy a empezar con algo sencillo así que voy a hacer unas florecitas y a ver qué tal me quedan les tengo que contar que me siento súper mal de que no les hice un video el lunes y espero, me disculpen por eso tuve muchísimo trabajo y aparte tuve un problema con el cargador de mi compu y tuve que comprar uno nuevo y pues para grabar y para editar necesito mi compu entonces esa fue la razón por la cual no hubo video el lunes y bueno, quiero dejar este video con uno más mínimo de plática solo para que lo disfruten más y pues simplemente se relajen un poco con ASMR visual en vez de tanto ASMR auditivo y pues simplemente se relajen un poco de plática y pues simplemente se relajen un poco de plática y que 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 se relajen un poco de plática Y ya está. 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 Esto la verdad me trajo muchos recuerdos sobre mi infancia y se me hizo muy como cute. El hacer una serpiente y las flores, no sé, es como raro regresar al pasado de esa forma. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Y ya está. 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 Y ya está.